Se realizó la perdura, como bien dijiste recién, hubo tres empresas que se presentaron, presentaron ofertas. La verdad, muy conformes estamos porque en el contexto actual que empresas estén interesadas en realizar esta obra es muy importante para la universidad. Como te decía, hubo tres empresas que han presentado su propuesta económica y ahora estamos en una etapa de evaluación. Dentro de las 48 horas en que las empresas, en caso que requieren, puedan hacer vista de las demás ofertas para formular observaciones o no, pasamos a una etapa de evaluación de las ofertas en donde ya la comisión técnica se abocará ya al estudio de cada una de las ofertas y ver si la oferta más económica cumple con todos los requisitos para poder ser adjudicada. ¿Estas ofertas están acordes al presupuesto inicial que tenían para esta obra o no? Por lo que pude hablar con el arquitecto Marcelo Flores, que es el responsable técnico del proyecto, me dijo que sí, que son presupuestos acordes a los precios actuales de esta obra, ya que como bien decíamos en el momento de la apertura, la oferta base o la oferta, el presupuesto oficial estaba evaluado a julio del año pasado, de 2023. Actualizando los valores, son ofertas que realmente se condicen con la realidad económica del país, de la obra que se debe realizar. ¿De dónde son las empresas? Las empresas son las tres de la ciudad de Río Cuarto, que es algo que, si bien cuando son licitaciones nacionales pueden venir empresas obviamente de todo el país, siempre es bueno que se presenten empresas locales y que generen mano de obra local. Pero estas tres empresas en este caso, al igual que las últimas ofertas, licitaciones públicas que se realizaron en la universidad, son de la ciudad de Río Cuarto. ¿Tiene presente qué montos se propusieron? No recuerdo así bien en detalle, pero las ofertas se hilaron entre los 4.600 millones y los 5.300 millones. ¿Hay algún tipo de garantía para la universidad y para la empresa que resulte ganadora de que esta obra finalmente se pueda concretar, teniendo en cuenta algunos temores de que no se continuarían las obras públicas en las universidades? Y en ese aspecto no tengo detalles para dar o más novedades que, como decía anteriormente, la comisión técnica ahora se aboca a la evaluación de las ofertas. Una vez que esta comisión haga el análisis y proponga a una de las empresas como la posible adjudicataria, se realice el acta de preadjudicación y se elevan todas las actuaciones al Ministerio de Ciencia y Técnica, que es allí donde nos tienen que dar la no objeción y la factibilidad para la continuidad de la obra. Hasta el momento que mandemos estas documentaciones a Buenos Aires, no tenemos detalles o noticias sobre la continuidad o no de la obra. Esperamos que sí se pueda concretar. ¡Gracias!